Muy buenas fam, bienvenidos a otro vídeo, bienvenidos a otro super entreno. Hoy tenemos nuestro tercer día de movilidad. Vamos a enfocalizarnos en nuestros cuádriceps, en la flexibilidad y en los isquios, para que podamos llegar hasta el suelo. Primero vamos con el cuádriceps. Tenemos que saber que si hacemos muchos squats o pasamos rato sentado, lo que estamos provocando es que nuestro músculo del cuádriceps esté más rígido. Y eso puede hacer que tengamos problemas en las rodillas, porque el músculo tira de los tendones y articulaciones cerca de estas. Hoy os quiero mostrar un solo ejercicio con que hagáis un minuto a la semana y os va a ayudar a mejorar la flexibilidad del cuádriceps. Vamos a por ello. Vamos a por ello, ¿no? Vale. Primero nos vamos a tumbar por nuestra esterilla, rodillas en pie, cuerpo recto. Ahora nos vamos a enfrentar sobre los calones y vamos a echar el cuerpo hacia detrás. Para la mayoría vais a tener ya a sentir cómo se estira vuestro cuádriceps. Y os vais a quedar aquí durante un minuto. Ahora sí, si decís, Jeffrey, aquí no noto nada. Con mucho cuidado me voy a echar hacia detrás. Como veis, mi antebrazo se apoya en el suelo. Inhalo. Y exhalo. Eso es. Muy bien. Contraigo los glúteos para enfatizar el estiramiento. Y relajo la cabeza. Eso es. Es fácil. Muy bien. Pues con que solo hagamos este movimiento vamos a mejorar la flexibilidad de nuestro cuádriceps. Ahora vamos con los isquios. Los isquios son el principal problema de la lumbalgia o la ciática. Entonces, hoy con este movimiento lo que vamos a hacer es ganar flexibilidad y crear espacio para que no tengamos esas dolencias. Y también podamos llegar al suelo si queremos flexionar la cadera. Vamos a cambiar de posición. Y ahora lo que os voy a pedir es que desde la posición del oso elevéis la cadera. Muy bien. Escondáis las orejas de los hombros y aquí quiero que empezáis a jugar con los talones. Talones hacia el suelo. Talones hacia el suelo. Y vais a notar que la zona de los gemelos empieza a ganar flexibilidad. Con el paso del tiempo os podéis ir echando un poquito más hacia delante. Hacia delante. Hacia delante. Hacia delante. Hacia delante. En dirección hacia las manos. Una vez que podéis llegar a esta posición. Manos al suelo. Y flexionáis. Una pierna y estiráis otra. Flexionáis una pierna. Y estiráis otra. Y así. Una. Y otra. Esto lo vamos a hacer durante un minuto. En todos los casos y en todos los niveles. Eso es. Como veis, fam. Acabamos de hacer dos movimientos. En los que trabajamos la flexibilidad de dos partes muy importantes. En nuestro día a día. Que es la flexibilidad de nuestro quadriceps. Y la de nuestros ispios. Así que fam. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Implementar estos dos movimientos. Un minuto. Una ronda es suficiente. A la semana. Como hemos estado haciendo en los demás programas. Y decirme que tal en los comentarios. Muchas gracias por todo. Y como siempre. Chau. 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 Chau.